Más de 15 millones de chilenos estaban convocados para aprobar la propuesta de constitución elaborada durante un año tras la crisis de octubre del 2019. El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció que convocará un nuevo proceso constituyente para que se cumpla con el mandato del plebiscito de octubre del 2020, en el que casi el 80% de los chilenos pidió un cambio constitucional. Como presidente de la república, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. El periodista y analista internacional Claudio Fantini analizó los motivos del rechazo al proyecto. Por un lado está una tendencia general, un fenómeno de época, la tendencia de las derrotas de los oficialistas. El que gobierna, pierde. Esa parece ser la regla en estos tiempos. Los aspectos que hacían mucho ruido son aquellos que tuvieron que ver con una sobre representación de ciertos sectores y escasísima representación de otros sectores de la sociedad chilena. Por eso quedó como sobre representada la izquierda y sumamente infra representada los sectores más conservadores de la sociedad. La izquierda y los movimientos indigenistas, las agrupaciones cercanas a los pueblos originarios y también muchas agrupaciones independientes que venían mostrando posiciones muy radicalizadas, quedaron sobre representados en esa asamblea constituyente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.